El próximo domingo Renault te invita a vivir lo más apasionante de Fórmula 1 La impresionante Fórmula 1 se estrena en tierras catalanas El circuito barcelonés de Bonmeló, el más seguro del mundo Próximo escenario de máximo riesgo Batalla de infarto entre el cuádruple ganador Schumacher Y sus rivales Berger, Hakkinen, Gil y Alessi Jóvenes pilotos con nervios de acero Y set de triunfos al endiablado ritmo de los monoplazas Más difíciles de conducir de todos los tiempos ¿Te imaginas lo que es correr a 300 por hora? Desde el velocísimo autódromo de Bonmeló Y con la trepidante realización en directo de Telecinco La cita con la gloria ya tiene fecha El viernes y sábado, entrenamientos oficiales Y el domingo a la una y media de la tarde Gran premio de España de Fórmula 1 En exclusiva para Telecinco La atracción de la Fórmula 1 Locos por el mix Copín de regalo ¡Vuélvete loco! Mau Un sabor de cinco estrellas Descúbrelos Túnez, Marruecos Grecia, Turquía Italia Viena Londres París Rusia Alcon Viajes La mejor forma de ir 902-300-600 Llega una lejía única La nueva ACE de acción controlada Con ACE consigues blancura, protección y máxima desinfección Nueva lejía ACE Además Las mejores carnes se crecen ante la calidad de nata pascual Los pescados más frescos Las salsas más exquisitas Las pastas más finas Y los postres más ricos Todo luce sus mejores galas ante nata pascual Solo una reina puede coronar su cocina En lo más alto de la calidad Nada alimenta a los campeones como la combinación equilibrada de carnes De pedigripal Por eso, los mejores criadores lo recomiendan Este bebé Este bebé se siente tan sano y feliz como el primer día Porque cada día toma Bio de Danone Bio de Danone repone los bífidos que se pueden perder al crecer Y renueva el equilibrio interior de tu organismo Bio de Danone con bífidos activo Te renueva Ahora lo ponemos todo en el frigorífico Todo esto no cabe Esto también, mamá Sí, sí No va a caber Lo que sobre para mí Me voy a poner las botas No cabrá Los frigoríficos, Corbero, están hechos a tu medida Egoísta Corbero, soluciones prácticas Y ahora, al comprar un combi Corbero Te regalamos esta práctica nevera portátil Sabe a menta, fresa o limón Y en cualquier caso sentirás su profundo sabor Por dentro Y sentirán tu fresco aliento Por fuera Tu fantástico y refrescante aliento Bucabial Lo llevarás en el bolsillo Lo comprarás en la farmacia Bucabial Bésame boca A partir de hoy Los que tienen problemas de calvicie O de caída del cabello Tendrán mucho que ganar Veamos como la regeneración capilar Ya es un hecho La raíz del cabello Está inserta en la dermes Y alimentada por capilares Que la rodean Por donde circula la sangre Los nutrientes Y el oxígeno O sea, la vida ¿Qué ocurre cuando la circulación Es deficiente? Pues sencillamente Que el cabello cae Hasta ahora Los regeneradores capilares Intentaban nutrir la raíz del cabello Pero al no mejorar El riego sanguíneo Los resultados no eran los esperados Por fin La ciencia ha descubierto Cómo mejorar la circulación En el cuero cabelludo Sin efectos secundarios Capivax 42 Capivax 42 Contiene lisolicitinas Que consiguen el aumento Del flujo sanguíneo O sea, la vida Y también aporta nutrientes Tratantes y reparadores Que ahora sí llegan a la raíz Colaborando en su recuperación Capivax 42 La regeneración capilar Es un hecho Se lo querrá llevar todo A unos precios excepcionales Y además Hasta el 31 de mayo Hasta un 40% De descuento en textil Servicio de mesa Y menaje Lléveselo ahora Y empiece a pagar en noviembre Sin entrada Y hasta en 24 meses Mundo hogar En galerías preciados ¿Problemas de sobrepeso? Ahora tenemos lo que necesita La leche reductora Y el famoso superreductor Una combinación revolucionaria Aplique sobre la zona A tratar la leche reductora Y consiga así Los máximos resultados Del superreductor Despídase ya de su barriga Gracias a la doble acción Del superreductor Y su leche reductora Ahora De venta en farmacias Mira lo que se está mascando Para este verano Infadel El nuevo chicle Que favorece la eliminación De líquidos Ayudando a mantener la línea También disponible en gotas Con resulta tu farmacéutico Como les hemos informado Mariano Rubio De Fraud Hacienda 10 millones de pesetas El ministro de economía Desveló este dato Ante la comisión parlamentaria Que investiga Al ex gobernador Pedro Solves Anunció además Que en las próximas horas Manuel de la Concha Será suspendido Como corredor de bolsa Tendrán todos los datos A las dos y media Las noticias Hola amiga Seguro que ya conoces Dixam Megapers Te felicito Dixam Megapers Es su único Y te sale a cuenta Porque basta Una pequeña cantidad En cada lavado Para conseguir una limpieza De fiesta ¿Pero qué cantidad? Dos vasos Un vaso O esta cucharada Marisa Solo una cucharada Ya has oído Ahora llama este número Antes de las 12 del mediodía De mañana Y dinos si es verdad Que solo se necesita Una cucharada De Dixam Megapers Para cada lavado ¿Ahora por qué? Cada día Entre todas las llamadas Estamos sorteando 50 premios De Dixam Megapers Para todo un año Y además Si envías tu respuesta Con un código de barras Al apartado 402 De Barcelona Antes del 15 de julio Puedes ganar Uno de estos Preciosos coches Para ti Vamos Vuela Que bien te sientes Disfrutando lo bueno Lo sano de la vida Disfrutando Yoplai desnatado Y que bien Que bien te sienta Yoplai desnatado Nuevo Yoplai desnatado Que bien te sienta Resístete Si puedes PMI con frutas, postres y desnatados Sin conservantes y de larga duración No te resistas Todos tenemos días buenos Y menos buenos Pero sabiendo que es Rioja Todos los días son buenos Rioja San Asensio Una botella llena de Rioja Flequillo Melena Trenza Cola Moño Corto O largo Un cabello bonito Empieza por un cuero cabelludo sano E hidratado Nuevo champú Sanex con hidratantes Cuero cabelludo sano Pelo bonito Yo soy muy difícil de convencer Y para que algo nuevo me guste Tiene que ser muy bueno Desde que he probado EVAX ULTRA Me siento tan segura Que me ha convencido Incluso en los días de más regla Me siento completamente limpia y seca Porque tiene una superficie especial Que absorbe la humedad Si la pruebas Te convencerá como a mí Pruébala Y verás Con alas Sin alas Y super EVAX ULTRA Te sentirás Segura de ti misma No pareces muy entusiasmado A la hora del desayuno No sabes cómo echo de menos mi Colacao Eso sí, grandes ayunos Pero la línea A este señor le va a encantar Colacao bajo en calorías Ahora sí puedo Con mi Colacao bajo en calorías El mismo sabor de Colacao Y con la mitad de calorías Colacao bajo en calorías Tu Colacao Y ahora te invitamos A desayunar más sano Con galletas dietéticas Antiberi Presentamos un dentífrico Tan avanzado Que funciona incluso Cuando no te estás cepillando Nuevo colgate total Protección contra las bacterias De la placa Que sigue actuando Hasta el siguiente cepillado Así te protege Contra la placa Y el sarro Mientras te cepillas Y mientras estás ocupada Combate la caries Cuando estás trabajando Incluso lucha Contra problemas de encías Cuando estás leyendo Para una protección prolongada Colgate total El dentífrico tan eficaz Que sigue actuando Hasta el siguiente cepillado 80 caballos Aire acondicionado ¿Quién puede resistirse A conducir el nuevo Clio Wind? Nuevo Clio Wind ¿Y quién quiere uno grande? Nuevo colgate total Aunque no te estés cepillando Sigue funcionando Para una protección prolongada Colgate total Tan eficaz Que sigue actuando Hasta el siguiente cepillado Decídete Playa o montaña Por mi playa Estoy sin depilar A la montaña Ah, mira lo que tengo Crema depilatoria Huele fatal Pero esta es la nueva crema Beth Y huele fenomenal Es verdad ¿Y con Beth es tan suave? ¿Qué? ¿Te quedas con Beth? A la playa Me quedo con Beth Ahora también Beth Para pieles sensibles Desnatados Danone Cuerpos sanos Capitán, aquí huele a cerrado Ya lo creo Necesitamos un toque de brise Cree que funcionará Brise Brise Funciona capitán Funciona Brise Cinco fragancias Que llevan a tu hogar Un soplo de aire fresco Brise Cambia de aires Mmm Magnum Es mío Solo mío ¿Vale? Indurain ya ha enseñado los dientes Demostrando a sus rivales Que va a Italia Por su tercera Maglia Rosa Tercera etapa del giro Ósimo Loreto Aprutino 185 kilómetros por la costa Adriática Con subidas Bajadas Y constantes escaramuzas Un perfil sinuoso Y rompe piernas Giro de Italia 94 En breves momentos En exclusiva Para Telecinco Hoy en las noticias Tendremos en directo Al director general de Icona Humberto Dacruz Sucese parece inmediato Dacruz presentó un informe En el que pedía Un cambio en la institución Dada sus estructuras Obsoletas Y desfasadas Será a las ocho y media No se lo pierdan 1, 2, 3, 4 Telecinco presenta Van Damme El nuevo héroe del cine americano En una película demoledora Lionheart El luchador Esta noche a las 10 en Telecinco La elección es simple Mmm, Magnum Te he dicho Que no lo compartiría Hijo Es mío Solo mío ¿Vale? ¡Alto muchacho! Danton James Fantástico Robert Urich Sus caminos se han ido distanciando Hasta convertirlos en dos perfectos desconocidos El muchacho está implorando Voy a presentarme a fiscal de distrito ¿Me queda tiempo para rehabilitar a un delincuente juvenil? Ese delincuente juvenil Es tu hijo La justicia ha hecho de ellos Dos extraños compañeros de viaje Escucha bien a ese hombre Quizás sea el mejor maestro que hayas tenido nunca Así es como ves tú a todo el mundo Son policías o padres o maestros Un largo recorrido En el que compartir nuevas experiencias Y dolorosas ausencias Consigues mentalizar a la gente Y después los abandonas ¿Es eso lo que hiciste en Vietnam? ¿Es eso lo que nos hiciste a mí y a mamá? Fuertes emociones en cruce de caminos Esta tarde en La 2 Hola a mi Solo a mi Gracias.